¡Ajá! ¡Malsito suena mi banda! ¡Ajá! ¡Malsito suena mi banda! ¡Ajá! ¡Malsito suena mi banda! En aquella tarde, allá en el baile, tú me miraste, me envistaste a bailar Bailamos juntos toda la tarde, qué momento que nunca te olvidar Allá en los nubes te conocí y bailando me enamoré de ti Allá en los nubes te conocí y bailando me enamoré de ti En los nubes te conocí y bailando me enamoré de ti De tus ojos color café y de tu labio gusto a miel En los nubes te conocí y bailando me enamoré de ti De tus ojos color café y de tu labio gusto a miel Saludamos a la familia Rossi de Lavalle, departamento Guasallán Que sigan bailando con Alejandro y los Guaracheros Aquella tarde, allá en el baile, tú me miraste, me envistaste a bailar Bailamos juntos toda la tarde, qué momento que nunca te olvidar Allá en los nubes te conocí y bailando me enamoré de ti Allá en los nubes te conocí y bailando me enamoré de ti En los nubes te conocí y bailando me enamoré de ti De tus ojos color café y de tu labio gusto a miel En los nubes te conocí y bailando me enamoré de ti De tus ojos color café y de tu labio gusto a miel Siga, 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 siga bailando con toda la fuerza musical De Alejandro y los Guaracheros Un cariño grande para todos los radiodifusores de todo el país El nombre de Alejandro y los Guaracheros ¿Qué más? Un estilo diferente No lo digo yo, lo dicen todos Como quisiera tenerte en mi brazo, mi dulce amor Grítale al mundo que tú eres mi vida, que tú eres mi sol Que solo a tu lado yo me siento muy feliz Mi linda Mariana, dame tu amor Te lo pido, te lo suplico yo Mi linda Mariana, dame tu amor Te lo pido, te lo suplico yo Vuelve, 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 vuelve a amar mío Vuelve a mis brazos que yo te esperaré Vuelve, 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 vuelve a amar mío Vuelve a mis brazos que yo te esperaré Eso, quiero mandar saludos a los pequeños fan clubes Antina, Morena, Santiago, Toe y Joana Guaracheritos Y para Jorge Salvador y María Catán Para ustedes De parte de Gabriel Así Como quisiera tenerte en mi brazo, mi dulce amor Grítale al mundo que tú eres mi vida, que tú eres mi sol Que solo a tu lado yo me siento muy feliz Mi linda Mariana, dame tu amor Te lo pido, te lo suplico yo Mi linda Mariana, dame tu amor Te lo pido, te lo suplico yo Vuelve, vuelve, vuelve Y vuelve, amor mío Vuelve a mis brazos que yo te esperaré Vuelve, 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 amor mío Vuelve a mis brazos que yo te esperaré Vaya un abrazo Para Ricardito Panamete Y a Ricardito Lobo A bailar, a bailar Movete, movete, movete chiquita Mírala como baila, mírala como goza Esa santiagueñita sí que sabe bailar Mírala como baila, mírala como goza Esa santiagueñita sí que sabe bailar Ella mueve, somos su cuerpo Ella baila sin descansar Ella mueve, somos su cuerpo Santiagueñita sí que sabe bailar Se mueve para aquí, se mueve para allá Mi hermosa santiagueña sí que sabe bailar Se mueve para aquí, se mueve para allá Hermosa santiagueña sí que sabe bailar Mírala como baila, mírala como goza Esa santiagueñita sí que sabe bailar Mírala como baila, mírala como goza Esa santiagueñita sí que sabe bailar Ella mueve, somos su cuerpo Ella baila sin descansar Ella mueve, somos su cuerpo Santiagueñita sí que sabe bailar Se mueve para aquí, se mueve para allá Mi hermosa santiagueña sí que sabe bailar Mi hermosa santiagueña sí que sabe bailar Se mueve para aquí, se mueve para allá Mi hermosa santiagueña sí que sabe bailar ¿Cómo suena esa conga? Danielito Díaz, que suene, que suene Man chiquitito y guarachalito, eh Se mueve para aquí, se mueve para allá Mi hermosa santiagueña sí que sabe bailar Se mueve para aquí, se mueve para allá Mi hermosa santiagueña sí que sabe bailar Se mueve para aquí, se mueve para allá Mi hermosa santiagueña sí que sabe bailar Se mueve para aquí, se mueve para allá Mi hermosa santiagueña sí que sabe bailar Que bien que baila santiagueña, que bien que baila Quiero volver a mi Santiago Pago donde nací Estaré juntos con mis hermanos Y con mis padres quiero vivir Cómo olvidarme del pago De mis amigos, de mi niñez Cuando sabíamos jugar En esos montes del ayer Yo volveré, la voz grande Yo volveré, a los queridos de mi niñez Yo quiero volver Yo volveré, a los queridos de mi niñez Yo quiero volver Saludamos al amigo Rodrigo Cano y a su papá J. Cano Y a toda la gente de Cerma de Riondo A bailar, a bailar, a bailar Con Alejandro y los buenacheros Quiero volver a mi Santiago Quiero volver a mi Santiago Pago donde nací Estaré juntos con mis hermanos Y con mis padres quiero vivir Y con mis padres quiero vivir Cómo olvidarme del pago De mis amigos, de mi niñez Cuando sabíamos jugar En esos montes del ayer Yo volveré, a los queridos de mi niñez Yo quiero volver Yo volveré, a los queridos de mi niñez Yo quiero volver Y nos vamos pa' Santiago del Estero A pasar esos carnavales hermosos ¡Vamos, fiestas, fiestas, fiestas! Para el amigo Miguelito Bena Y su programa de radio Un abrazo grande, Chacito ¡Vamos, fiestas, 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 fiestas! ¡Vamos, fiestas, 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 fiestas! Pensando yo en ti ¿Cómo olvidar? Al día ya tarde Que nos conociste Por primera vez En esa plaza Me confesaste Tu amor sincero Por primera vez Me enamoré, me enamoré De mi mujer Me enamoré, me enamoré Por primera vez Me enamoré, me enamoré De mi mujer En esa plaza Me enamoré Por primera vez Esto es para vos Antonella para vecino Y toda la gente De Santiago Y de Loma de Sanora Y para vos Belén Ávila Que sos guarachera Asesina Para vos Mónica Tawada Y toda tu familia Morena mía Hoy canto para ti Porque a tu lado Yo me siento muy feliz Desde aquel día En que te conocí Solo vivo pensando yo en ti Morena mía Hoy canto para ti Porque a tu lado Yo me siento muy feliz Desde aquel día En que te conocí Solo vivo pensando yo en ti Como olvidar Aquella tarde Que nos conocí Por primera vez En esa plaza Me confesaste Cuando es sincero Por primera vez Me enamoré, me enamoré De mi mujer Me enamoré, me enamoré Por primera vez Me enamoré, me enamoré De mi mujer En esa plaza Me enamoré Por primera vez Así mi amor ¿Cómo suena San Jordión? ¡Vumá! ¡Saldamos a la amiga Alicia Guarías Y su programa Univor musical Arriba, 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 arriba La gente de Bizantia A bailar con Alejandro Y los cuarecheros Quiero volver a mi Santiago querido A mi Dios querido Donde yo supe andar Con mi familia Y todos mis amigos A mi ya porque hoy Los quiero recordar Quiero volver a mi Santiago querido A mi Dios querido Donde yo supe andar Con mi familia Y todos mis amigos A mi ya porque hoy Los quiero recordar Quiero volver Quiero volver Quiero volver A mi ya porque yo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Y recordar El tiempo de mi niñez Quiero volver a mi Santiago querido A mi Dios querido A mi Dios querido Ver el tiempo de mi niñez El tiempo de mi niñez La general Quiero volver a mi niñez 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 Y para vos Quiero volver a mi Quiero volver a mi niñez Ya no te quiero Ya no te quiero por mentirosa Ya no te quiero por caprichosa Muchas mujeres y como tú Ya pasaron por mi vida Ya no te quiero por mentirosa Ya no te quiero por caprichosa Muchas mujeres y como tú Ya pasaron por mi vida ¡Buenas tiendas! ¡Buenas tiendas el amor! ¿Se acuerdan de estas canciones? ¡Buenas tiendas! Para Yuli Gené y Valentina ¡Grandes amigas! ¡Guaracheras! Saludamos a Benjamín Lucas Agustín Daniel Y Edwin Díaz ¡Los guaracheritos de ley! ¿Quién dijo que Alejandro y los guaracheros no continuaban? ¡No me hagan reír, chango! Dices que me quieres Dices que me amas Y que sin mí No vales nada Pero sé Que todo es mentira Dices que por mí Estás toda tu vida Sin importar Sin mirar atrás Pero sé Que todo es falsedad Ya no te quiero por mentirosa Ya no te quiero por caprichosa Muchas mujeres y como tú Ya pasaron por mi vida Ya no te quiero por mentirosa Ya no te quiero por caprichosa Muchas mujeres y como tú Ya pasaron por mi vida Esto es para vos Soledad Carvalán Y Carlitos Ávila ¡Mesión fiel guaracheros! ¡Woo! Y saludamos A mis amigos Los jugabazos ¡Guaracheros! ¡Y tomadores! ¡Ja, ja! ¡Arriba guaracheros! ¡Eso es una fiesta! ¡Eso es alegría! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no se quede mi gente guarachera! ¡Arriba en el marito todo! ¡Porque está la fuerza! ¡Y la pos lenta musical! ¡Y Alejandro y los guaracheros! ¡Con sentimiento! ¡Y mucho amor! ¡Son canciones del alma y del corazón! ¡Canciones, por supuesto, de amor! ¡Para vos, chiquita! ¡Ha pasado tanto tiempo ¡Que nuestro amor! ¡Que nuestro amor se terminó! ¡Pero no un amor! ¡Sigo pensando en vos! ¡Veo la lluvia caer! ¡Y me acabo más de ti, mujer! ¡Porque te amo! ¡Porque te amo! ¡Gracias! ¡Cado! tú, y nadie más solamente tú me hizo sentir feliz y no hay otra como tú Amor no hay otra como tú siempre te llevaré mi corazón porque sabes que te amo mi vida Basura Ha pasado tanto tiempo que nuestro amor se terminó pero no un amor he sigo pensando en vos veo la lluvia caer y me acuerdo más de ti mujer porque te amo porque te amo tú y nadie más solamente tú me hizo sentir feliz y no hay otra como tú y nadie más solamente tú me hizo sentir feliz y no hay otra como tú ¡Guarachero y guaracheras! ¡Guarachero y guaracheras! ¡Guarachero y guaracheras! para todos mis amigos ¡Guarachero y jumbieros! ¡Huepa! 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 ¡Guarachero y guaracheras! ¡Guarachero y guaracheras! ¡Eso es! ¡Para vos! Ezequiel Matías Rodrigo Callejas Emiliano Alexis Carrizo y Claudio Díaz los originales Alejandro y los guaracheros ¡Guarachero y guaracheras! Quiero decirte vida hoy que te encontré el amor que te tengo lo siento crecer eres hermosa niña eres angelical y tienes hermosos ojos como un cristal abrime la puerta de tu corazón que quiero entrar mi amor abrime la puerta de tu corazón que quiero entrar mi amor abrime la puerta de tu corazón que quiero entrar mi amor nosotros y vamos a seguir recordando a esta cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia! Recordando recordando con mis canciones que una vez todos bailaron recordando recordando Con mis canciones que una vez todos bailaron Yo nunca me olvidaré de la escuela 63 Donde me enamoré por primera vez Recuerdo las pañalitas cuando yo he entrado hasta el colegio Muy enamorados y agarrados de la mano Yo nunca me olvidaré, escuelita 63 Tan bonita y tan humilde siempre te recordaré Yo nunca te olvidaré, escuelita 63 Tan bonita y tan humilde siempre te recordaré Un, dos, tres Recordando, recordando Con mis canciones que una vez todos bailaron Recordando, recordando Con mis canciones que una vez todos bailaron Vamos a seguir recordando esta vieja cumbia ¡Eso! Estos temas se los queremos oicar Para los cuaracheros, amor ¡Juventud cuarachera! ¡Si le habrán cantado esta canción, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Basura! ¡Jumbia, jumbia, jumbia, jumbia! Una carta recibí, donde decías que tú Ya no quieres saber nada de mí Será que tienes otro amor Que le entregas tu corazón Para olvidarte de mí Si es así que te vaya bien, solamente te pediré, cuídate Sé que tú no serás feliz, porque él no es para ti, él está jugando con tu querer Sé que tú volverás a mis brazos otra vez, pero tarde será, mala mujer ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Con sentimiento! ¡Vamos a seguir recordando estas cumbias de recuerdo para todas las mariceles! ¡Basura! ¡Y las palmas arriba! ¡Todos! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Esto es una fiesta! ¡Y cómo llora esa coñón! ¡Que llore, que llore! ¡Y ese bajo como suiz! ¡Ay, Maricel! Yo sé que me querés, perdóname si te fallé, no volverá a suceder Yo sé que estuve mal, y no volverá a pasar Tu príncipe azul, en tu vida yo seré, en las buenas y en las malas, a tu lado yo estaré Por eso, Maricel, yo te canto esta canción, que sale del corazón ¡Ay, Maricel! Dame tu corazón ¡Ay, Maricel! Te lo pido, por favor Si me lo das, felices estaremos juntitos los dos ¡Ay, Maricel! Dame tu corazón ¡Ay, Maricel! ¡Ay, Maricel! Te lo pido, por favor Si me lo das, felices estaremos Juntitos los dos Juntitos los dos ¡Epa! ¡Cumbra! 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 ¡Y de la buena! ¡Y de la pura! ¡Muema chiquita! ¡Muema chiquita! Quiero tenerte a mi lado, porque a tu lado me siento feliz Solo te pido, mujer, vuelve pronto junto a mí ¡Eso! Y vamos a seguir bailando El nuevo ritmo de Alejandro y los Paracheros Quiero tenerte a mi lado, porque a tu lado me siento feliz Solo te pido, mujer, que vuelvas pronto junto a mí Desde que tú te has marchado, vivo sufriendo por ti Solo te pido, mujer, que vuelvas pronto junto a mí Vuelve, muchachita linda, vuelve junto a mí Que solo a tu lado me siento feliz Solo te pido que vuelvas a mí ¡Vuelve, muchachita linda, vuelve junto a mí! Que solo a tu lado me siento feliz Solo te pido que vuelvas a mí Un abrazo grande para el amigo Dani Paz Y todos los oyentes de la 105.7 FM Escucha ¡Vuelve, muchachita linda, vuelve, muchachita linda, vuelve junto a mí! Desde que tú te has marchado, vivo sufriendo por ti Solo te pido, mujer, que vuelvas pronto junto a mí Vuelve, muchachita linda, vuelve junto a mí Que solo a tu lado me siento feliz Solo te pido que vuelvas a mí Vuelve, muchachita linda, vuelve junto a mí Que solo a tu lado me siento feliz Solo te pido que vuelvas a mí Vuelve, muchachita linda, vuelve junto a mí Que solo a tu lado me siento feliz Solo te pido que vuelvas a mí Vuelve, muchachita linda, vuelve junto a mí Que solo a tu lado me siento feliz Solo te pido que vuelvas a mí ¡Vuelve, muchachita linda, vuelve junto a mí! Al estilo de Alejandro y los guanacheros ¿Cómo suena Sacorrión? ¡Feta y tonta! Eri Corbalán, hombre muy nombrado Nacido en Pozo Grande y en los montes se ha creado Hombre, trabajador y servicial Hoy te queremos homenajear con este hermoso chamamé Vamos a seguir chamameseando ¡Así! ¡Eso! Ahí viene bailando Vito Vázquez y Lita Rosy ¡Levanten el carrito, Chango! ¡Salvamos! Hay gente que me critican y que hablan mal de mí Dicen que no soy para la música y de cantar que decir No me importa lo que digan y tampoco lo que dirán Yo seguiré mi camino con la guaracha y el chamamé tropical ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Así! ¡Uh! Disfrutame chinita desgraciada y nunca me dejes ir Porque cuando sientas mi ausencia vas a llorar y sufrir ¡Ingranta! ¡Pumpa chiquita, pumpa chiquita, pumpa, pumpa, pumpa! ¡Vale Chango, vaciáne, vaciáne, a tolirín! ¡Saludamos a Nalo y Fernando Cañoso, grandes amigos y tomadores! ¡Y nos vamos a Villa Borja, señores! ¡Allá va a pecer! ¡Se ha dicho compadre! ¡Mesa y punta! ¡Asesino! Esta canción se la queremos dedicar para todas las madres del mundo Especialmente para la mía, Amanda Corbalán Suena el timbre del teléfono Comunicándome que es de un hospital Donde me dicen que mi madre está enferma ¡Que vaya pronto porque no da para más! Simplemente escribo canciones del alma y del corazón Canciones testimoniales ¡Así! ¡Saludamos a mis amigos de la máquina, Guanachina! Suena el timbre del teléfono Comunicándome que es de un hospital Donde me dicen que mi madre está enferma ¡Que vaya pronto porque no da para más! Desesperado yo fui corriendo Y entrando a ese hospital Le había a mi madre en esa cama Adorizando casi sin respirar Con pocas fuerzas me abrazó Y un beso grande en la frente me dio Donde me dijo, hijo mío Mamá del cielo te va a cuidar Doctor, sálvela por favor Ay, doctor, se lo ruego por Dios Doctor, si ella te va de aquí Ay, doctor, yo con ella me quiero ir Soy el timbre del teléfono Comunicándome que es de un hospital Donde me dicen que mi madre está enferma Que vaya pronto porque no da para más Desesperado yo fui corriendo Y entrando a ese hospital Le había a mi madre en esa cama Adorizando casi sin respirar Con pocas fuerzas me abrazó Y un beso grande en la frente me dio Donde me dijo, hijo mío Mamá del cielo, mamá del cielo te va a cuidar Doctor, sálvela por favor Ay, doctor, se lo ruego por Dios Doctor, si ella te va de aquí Ay, doctor, yo con ella me quiero ir Doctor, doctor Le pido por favor Ayúden a mi viejita Por favor, doctor Doctor, si ella te va de aquí Ay, doctor, se lo ruego por Dios Doctor, si ella te va de aquí Ay, doctor, yo con ella me quiero ir Dedicamos este tema con mucho cariño y respeto Para todos los que perdieron a su madre Y los que la tienen hoy en vida Cuídenla, respétella y valorenla De parte de Alejandro y los palacheros ¡Garín arriba, Sándalo! ¡Eh! Saludos a los amigos Javier Vivas y Carlitos Díaz El programa Domingo Provinciano Un abrazo grande, changuitos Eso, y esto dice así Quiero cantarte, morena mía Porque tú eres toda mi alegría Y solo tú puedes calmar mi soledad Dame tu vida, esto es mucho más Y solo tú puedes calmar mi soledad Dame tu vida, esto es mucho más Dame tu amor, mi dulce morenita Dame tus besos así yo tenga alegría Dame tu amor, mi dulce morenita Dame tus besos así yo tenga alegría Ay, dame tu amor, mi dulce morenita Dame tu amor Dame tu amor mi dulce morenita, dame tus besos y yo tengo alegría Dame tu amor mi dulce morenita, dame tus besos y yo tengo alegría Quiero cantarte morena mía, porque tú eres toda mi alegría Solo tú puedes calmar mi soledad, dame tu vida, eso mucho más Solo tú puedes calmar mi soledad, dame tu vida, eso mucho más Dame tu amor mi dulce morenita, dame tus besos y yo tengo alegría Dame tu amor mi dulce morenita, dame tus besos y yo tengo alegría Salvamos a Dani Saavedra y a Gringo Paz, que son bien guarachiros Dame tu amor mi dulce morenita, dame tus besos y yo tengo alegría Dame tu amor mi dulce morenita, dame tus besos y yo tengo alegría ¡Es eso! Bichón Corbalán, hoy voy a cambiar mi estilo Voy a ser el chavapé de lo majestuoso, y voy a cumplir tus pedidos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Detele plomo, no macha, amigo! 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 ¡Basura! ¡Detele plomo, no macha, amigo! ¿Te gustó?